Te lo que he instado, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quiera Y también como no quiero que me quieran Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.